Del derecho internacional público, ningún tratado internacional de los cuales República Dominicana es signatario, pero cualquier otro también, del cual no lo sea, obliga a un Estado a cargar con parte o con la totalidad de una población de otro Estado vecino por razones de la pobreza en la que se encuentra aquí el Estado. Conozco detalles al respecto y en todo caso, si esos detalles se conociera, yo creo que sería muy peligroso para la seguridad nacional. El presidente Luis Abinagel lo dijo, claro, si no aparece el dinero para el equipamiento y la financiación, pues República Dominicana va a hacer lo que tenga que hacer para sobreguardar su seguridad nacional y producto de ello es las deportaciones. Pero hay una situación, todas las fuerzas vivas de la nación debían unirse al impuesto del gobierno porque estas deportaciones, si no son refrendadas con un marco jurídico que la institucionalice de aquí en adelante, en cualquier momento esto puede colapsar. Se dio el quiebre, ¿verdad?, del mínimo de reducto de residuos de institucionalidad que quedaba en Haití cuando se produjo el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Esta fuerza multinacional de apoyo a la seguridad no cuenta con todo eso, no tiene ni siquiera un fondo emocionario que quiera colaborar. Que recordemos que incluso Julito Jacín dijo acá que Jovenel Moïse tenía un DNI paralelo que le reportaba directamente al presidente, por encima del propio Luis Ocho. Un tema que nunca vamos a abandonar en las plataformas, el otro canal e impolíticamente correcto es el drama fronterizo porque por la milla es el principal tema en República Dominicana y así ha de ser. Jorge Lorenzo y Alfredo de la Cruz en manera remota y con ellos dos vamos largo y tendido con ese tema. Alfredo, lo que está aconteciendo actualmente en Haití y que me llamó o captó mi atención que Aristides Fernández Zucco conectara el intento de reforma fiscal con la crisis haitiana porque había que buscar, o sea, tenían que buscar más de 100 mil millones de pesos para sustentar eso. Tu postura al respecto. Bueno, buenas noches, Ana Udi. A Raúl Jiménez de este lado también. Adelante. Saludos a Neudi y saludo al auditorio. Mira, yo no conocí esa información, tampoco sé de dónde la sacó el señor. La dejó caer Aristides. Aristides. Él tendrá sus fuentes, pero la reforma fiscal es algo que todo el mundo entiende aquí, que desde hace tiempo se necesita. De hecho, la ola de reforma que llevaron a cabo los gobiernos del PLD llegaron a su fin en la primera década de este nuevo siglo. Y en términos históricos correspondía a los gobiernos del PLD que dirigió el entonces presidente Danilo Medina abordar estas reformas. De hecho, recuerda que hay una estrategia nacional de desarrollo que habla de una serie de tres acuerdos. El pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. De ello, se llevó a cabo el pacto educativo. El pacto eléctrico fue un pacto de elefantes, pero en la primera administración del presidente Luis Abinadel se puso en marcha. Y el que ha sido difícil todo este tiempo de pactar y ejecutar ha sido el pacto fiscal. Lo que se hace necesario para poder República Dominicana transitar por la senda del desarrollo y el progreso durante las próximas décadas. Y a decirles entendidos, si no se realiza esta reforma fiscal, pues el crecimiento económico que lleva el país por décadas podría haberse afectado, a decirles de muchos. Y realmente, si para algunos tampoco se va a realizar una reforma fiscal, sino que podría ser que esto sirviera para el gobierno dominicano tener las manos abiertas y no estar limitado por un tope de endeudamiento, porque de un lugar tiene que buscar esos recursos. Uno de los temas, Alfredo Rolke, uno de los temas que salió a relucir tras la caída de Jorge Gómez es que él tenía un contrato a través de una empresa para garantizar servicios de seguridad electrónica en la zona fronteriza. Recordemos que cuando se dio el primer impase con el contrato de los semáforos, salió el abogado Carlos Balcácer con un dispositivo electrónico diciendo que con ese aparato que él tenía en sus manos se apagaban todos los semáforos. Y yo me pregunto si existirá algún equivalente en el caso de la frontera, algún aparatito que tumbe los servicios que estaba dando Jorge. Y así como no se sabe exactamente quién está sustituyendo a Jorge o su empresa con el tema de los semáforos, no sabemos quién está sustituyendo lo que hacía la empresa que él representaba en el país en la frontera. Rolke y Lorenzo, ¿alguna pista? Bueno, Anel, primeramente gracias y saludo a toda tu audiencia. Mira, yo creo que hay que tener en cuenta primero algo. Una de las tendencias mundiales en cualquier sociedad democrática es la tercerización de los servicios por parte del Estado, incluyendo aquellas materias que están reservadas expresamente por la Constitución al Estado, como lo es, por ejemplo, la seguridad nacional y la seguridad interna. Yo no veo en principio nada pecaminoso que el Estado en materia de seguridad fronteriza incursione en la tercerización, es decir, contratando a terceros para que le brinden servicios en materia de videovigilancia. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo. En lo que respecta a la seguridad fronteriza, el recurso de la tecnología como herramienta de protección fronteriza en República Dominicana podemos decir que es nuevo. Prácticamente está en pañales. Y yo creo que a veces me sorprendo cuando escucho a muchas personas que dan muchos detalles sobre los mecanismos, los instrumentos que se utilizan en la línea fronteriza. ¿Por qué? Porque cualquier estrategia de seguridad nacional, su principal característica es el secretismo. Voy más lejos. La propia ley de compras y contrataciones públicas, la ley 340.06 y sus modificaciones, establece reglas de excepción por razones de seguridad nacional. Así que particularmente yo desconozco detalles al respecto y en todo caso, si esos detalles se conociera, yo creo que sería muy peligroso para la seguridad nacional. Alfredo, adelante con tu reacción. Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo con Rocky. Yo no entiendo. Aquí salen constantemente informaciones que competen a la seguridad nacional en los medios. o no informaciones, salen datos, porque ya la información es cuando está debida, realmente procesado. Pero el control parlamentario de las informaciones que atañe a la seguridad nacional aquí no está tan desarrollado. Y en el aspecto de lo que atañe a la seguridad nacional, aquí está cubierto por un secretismo, por su misma connotación. Entonces, yo no entiendo de dónde saldría información a ese respecto toda vez que ni siquiera las agencias oficiales han declarado una filtración de información. Entonces, creo que sería muy peregrino dar por ciertas esas informaciones que pululan en las redes sociales. Ahora, hay que recordar el perfil de Jorge Gómez. O sea, o lo que se dice, o el perfil que se ha construido de él. ¿Hasta qué punto es veraz todo lo que se dice? ¿Y a qué nivel hay fabulación? En todo caso, de ahí la preocupación, porque recordemos que incluso Julito Jacín dijo acá que Jorge tenía un DNI paralelo que le reportaba directamente al presidente por encima del propio Luis Ocho. Así que ahí eso como que afecta un poco el tema de contratar a un tercero. Se dice que esa contratación fue un favor político que le pagó Danilo a él. Bueno, pero es un proceso que actualmente se está ventilando en el sistema de justicia. Yo creo que de ahí se derivarán conclusiones a través de una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Yo creo que la pelota está en la cancha del sistema de justicia. Una solución mínima, momentánea, temporal con el tema haitiano, ahora que se está debatiendo, la naturaleza de la composición de la fuerza de ocupación. Yo no sé a quién se le ocurrió que 400 oficiales iban de Kenia, iban a mantener en... No, eso es un terreno muy accidentado que tú tienes que tener un conocimiento previo en el terreno, no con un mapa, para tú enfrentar a bandoleros que al menos sí conocen el terreno. Rorty. Sí, mira, Neude, hay que tener en cuenta algo. Coincido contigo. A muchos nos pareció hasta en cierta forma cómico el número de efectivos que Naciones Unidas a través de Kenia ha desplegado en Haití, aunque se han ido sumando y la cifra ha aumentado de los 400 iniciales. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. La comunidad internacional, que para los efectos del caso haitiano son Estados Unidos, Unión Europea y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con sus cinco miembros permanentes, prácticamente se hicieron de la vista gorda con la situación haitiana desde el año 2021. Digo desde el año 2021 porque en julio de ese año fue donde prácticamente se dio el quiebre del mínimo de reducto de residuo de institucionalidad que quedaba en Haití cuando se produjo el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. A partir de ahí, de julio, el gobierno dominicano, recordemos que el presidente Abinader una vez arribó a la presidencia el 16 de agosto de 2020, comenzó a tener un acercamiento con el presidente Jovenel Moïse. Es decir, todavía tenía un interlocutor. Pero cuando el presidente es asesinado en julio de 2021, bueno, la República Dominicana se queda sin un interlocutor con Haití. Entonces, eso obliga a la República Dominicana a reconfigurar su estrategia frente a la problemática haitiana. ¿Y qué hace el presidente Abinader? Hizo algo que yo creo que debió de haberse hecho hace mucho tiempo, que fue internacionalizar el tema haitiano. ¿Y cómo lo internacionaliza? Llevándolo a los foros internacionales, valga la redundancia, por excelencia. ¿Y cuáles son? Para los efectos, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Producto de esa difusión en esos foros internacionales es que luego de casi tres años la Organización de las Naciones Unidas acuerda enviar una misión especial de paz Haití que casi siempre se le delega a un país muchas veces ajeno al entorno geográfico de la nación que está atabezando el problema. Por ejemplo, imagínate, República Dominicana no podía encabezar esa misión de paz, pero muchos otros países del entorno geográfico haitiano ya tienen sus propios problemas internos. Y la garra 4 que hace millonario 25 millones que desganar diario con tres numeritos que hace el quemadito que la lotedón puede hacerte rico se agarró a dos y se agarró a tres 50 mil y si yo agarró a los cuatro 25 millones ¡ay sí! y lo quiero más fácil de ahí con la garra 4 que la lotedón dominando tres numeritos hace el quemadito mayor ¡ye! de lotedón Venezuela tiene una situación de colisión político-social los países de Centroamérica tienen un problema de criminalidad organizada y de pandilla yo siempre he dicho que guardando la distancia en tiempo y en circunstancias lo que ha hecho el gobierno dominicano internacionalizando la problemática haitiana llevándolo a los escenarios internacionales en cierta forma se parece a lo que hizo el general Omar Torrijos en Panamá cuando el general Torrijos llega a la jefatura del estado de Panamá porque nunca fue presidente sino jefe de la revolución a finales de los años 60 él internacionalizó la litis que tenía Panamá el diferendo que tenía Panamá con Estados Unidos sobre el tema del canal de Panamá y la zona del canal de Panamá históricamente desde el principio del siglo XX Panamá había dirimido el conflicto con Estados Unidos bilateralmente en una posición desigual el general Torrijos a partir de los años 70 específicamente internacionaliza el conflicto y lo lleva a los foros internacionales y producto de eso en 1979 se firman los tratados Torrijos-Cárter que dan como lugar la devolución de la soberanía panameña sobre el canal de Panamá guardando reitero las abimables distancias yo creo que más o menos ha ocurrido así con República Dominicana y la situación de Haití quisiéramos que ese contingente fuese mayor naturalmente pero lo que hay ahora bien yo siempre estuve en contra de una misión unilateral armada en Haití porque cuando tú te analizas la historia haitiana específicamente la de todo el siglo XX yo siempre he dicho que Haití fue el país de las intervenciones militares Haití se caracterizó por dos cosas en el siglo XX por intervenciones militares y por dictaduras por lo tanto aquellos que dicen que en Haití hace falta un hombre fuerte bueno no están errados porque si por dictadura fuera fuera el país más organizado del mundo y también en base a las intervenciones unilaterales todas fueron un fracaso fueron parches primero cuando tú te analizas la primera mitad del siglo XX haitiano se dio la intervención estadounidense en 1912 y se prolongó allí hasta 1934 es verdad que a partir de ahí hubo cierta estabilidad y gobiernos sucesivos ordenados como el Estánio Banzán el IELSCO etcétera pero luego el país se desencarrila y vuelve al caos y a la anarquía política pero ya finalizando el siglo XX con la caída de Aristides se dio luego la intervención militar estadounidense que tuvo como misión el retorno y así lo logró de Aristides al poder pero vimos lo que pasó del 94 cuando Aristides regresa hasta el año 2010 fueron puro caos de hecho cuando Aristides regresa al poder en 2001 uno en 2004 lo terminan derrocando por lo tanto quisiéramos que esa misión fuese mayor en número y tuviera respaldada por efectivos de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad como lo son Estados Unidos Francia Gran Bretaña China y Rusia pero bueno es lo que hay y el fin también no es tanto represivo es también de reestructurar la policía haitiana pero ojo yo quiero puntualizar algo porque muchas veces nos enfocamos en analizar las consecuencias del conflicto haitiano y nos olvidamos de las causas estructurales y creo que más allá del colapso institucional histórico que ha caracterizado Haití desde que se independiza en 1804 más allá de la destrucción del aparato productivo por parte de la revolución de esclavos que triunfa en 1804 yo creo que hay un elemento que mucha gente pierde de vista como una de las causas estructurales de la ingobernabilidad haitiana específicamente en los últimos 30 años y yo me refiero al tipo de gobierno de sistema de gobierno que está diseñada en el ordenamiento constitucional haitiano y me explico sabemos que desde 1957 hasta 1986 Haití estuvo dirigida por una dictadura una dictadura dinástica una de las primeras dictaduras dinásticas de América Latina fue la dictadura de los Duvalier primero François Duvalier Papa Doc y luego Baby Doc hasta 1986 hasta febrero cuando es derrocado por un movimiento cívico militar una vez termina la dictadura de los Duvalier en 1986 Haití vamos a poner entrecomillado se reconcilia con la democracia y el país entonces se adentra a un proceso de reforma constitucional y adopta como modelo de gobierno el sistema semipresidencialista que es un modelo de inspiración francesa es decir en el actual esquema constitucional haitiano hay un presidente de la república que es jefe de estado elegido por el pueblo pero hay un jefe de gobierno que es el primer ministro que es designado por el presidente pero que debe de ser ratificado por el parlamento ¿qué ocurre? en Francia ese modelo lo tenemos desde 1958 con la constitución de la quinta república del general de Gaulle en un país con tantas tradiciones liberales y con una sólida madurez política como Francia ese sistema no genera mayores complejos ¿por qué? porque en determinados momentos en Francia se ha dado que el presidente de la república es de un partido pero el parlamento el congreso es controlado por la oposición y ese parlamento es que debe de ratificar al primer ministro y sucede que el primer ministro que el presidente le propone al parlamento como jefe de gobierno ese parlamento opositor termina rechazándolo y le impone al presidente un primer ministro y se da lo que los científicos sociales los politólogos llaman la cohabitación donde hay un presidente jefe de estado de un partido y un primer ministro jefe de gobierno de la oposición eso en Francia se maneja sin mayores problemas pero en un país como Haití donde lo que ha caracterizado la historia de la nación es la falta de un consenso mínimo entre la clase política eso genera una permanente ingobernabilidad por eso cuando asesinan al presidente Jovenel Moïse en julio del año 2021 muchas personas se preguntaban pero donde está el vicepresidente de Haití y vimos que asume el cargo de primer ministro y como jefe también de gobierno el Claude Joseph que había sido destituido recientemente sale de fascineroso pero estaba el tema de como se llama este señor que era quien le tocaba porque fue quien designó en ese momento Ariel Henry ese mismo correcto entonces que yo entiendo Neudi cerrando este punto que una vez Haití recupere el mínimo de orden público porque tú no puedes adentrarte en un proceso de reforma constitucional cuando tienes una colisión nacional y no hay un mínimo de cohesión una vez el país recupere un mínimo de orden público que va a pasar necesariamente por el hecho de que el estado tenga dominio de prácticamente la totalidad del territorio porque actualmente el gobierno haitiano yo le llamo un gobierno de manzana se limita a controlar unas cuantas cuadras de Puerto Príncipe pero una vez se logre descabezar a los principales líderes de las bandas armadas al margen de la legalidad el país tiene que iniciar un proceso de reforma constitucional con el fin exclusivo de instaurar allí un régimen presidencialista como el que impere en todos los países de la América Latina donde haya un presidente de la república que reúna que concentre las funciones de jefe de estado y de jefe de gobierno bueno Alfredo tú eres tan optimista como Rolki y Lorenzo Rolki se fue demasiado adelante y yo pienso que tenemos que volver al origen en la conformación de lo que tiene que ver con la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití yo lo admiro a ustedes que piensan que en Haití hay una solución por ahora y que la comunidad internacional quiere que se resuelva por ejemplo yo lo exhorto a que revisen un texto de 1949 de expertos de Naciones Unidas que se llama Mission to Haití o en español Mission Haití tan temprano como en 1949 una comisión de expertos de Naciones Unidas recomendaba comentar las migraciones de Haití porque llegaron a la conclusión de que en Haití no había solución para esa población en ese ¿en qué año fue eso? 1949 o sea en 1949 ya la ONU entendía que Haití no tenía solución así es los expertos recomendaban que algunos países en América Latina que tenían espacios suficientes territorios podía incentivarse la migración allá o algunos países de África y esto pone aclarar el panorama de lo que ha venido sucediendo en Santo Domingo ¿qué sucede? Ninguno de los países comprende la situación de República Dominicana pero tampoco quieren los haitianos por ejemplo el año pasado en un evento en la Unión Europea en Bruselas que representaba yo el país quise tratar el tema y mi compañero me dijo Alfredo no trate el tema porque lo que pasa es habíamos 16 estados latinoamericanos y los 26 países de la Unión Europea lo que pasa es que los países latinoamericanos no comprenden lo de República Dominicana ¿por qué? porque los países latinoamericanos hacen frontera la etnia la cultura es la misma por tanto hay como el compromiso de dejar pasar a los migrantes en el caso de República Dominicana es distinto por la connotación histórica que hay entre los dos pueblos pero ¿qué pasa? como la comunidad internacional no le interesa resolver el problema de Haití es más simple que el problema de Haití quede encapsulado en la isla la española ¿por qué? porque así no afecta al otro lugar y ustedes lo ven cuando los nacionales haitianos llegan a Bahama o llegan a Cuba o a cualquier otro de esos países lo medican lo hidratan y lo mandan otra vez a Haití entonces cuando el Consejo de Seguridad o sea en esto estoy de acuerdo con Rocky en lo que refiere a lo que ha hecho el presidente Luis Sabinadel y no solo llevar el mensaje a cada uno de estos foros internacionales sino que Luis Sabinadel creó una comisión al frente de la cual está mi amigo Andrés Lugo Rí y en la misma ha estado Peregrín y otros actores del sistema político dominicano producto de un acuerdo que se firmó con los partidos políticos con relación a la situación de Haití y ese equipo ha estado en Norteamérica en Centroamérica en Sudamérica y en Europa y es por eso ablandando la opinión pública y es por eso que cuando en días pasados una misión de Haití llama a una reunión de emergencia del Consejo Permanente de Organización de Estados Americanos y lleva eventos tristes y terribles como el evento del perejil desafortunado a tratarlo en ese momento buscando una condena para la República Americana bueno la defensa de la República Americana en ese aspecto y ese trabajo que se ha hecho en relaciones públicas y de diplomacia llevó a que cinco países le dieran en el apoyo a la República Americana declarando que todo país tenía el derecho a regular los flujos migratorios dentro de él y ustedes no van a creer los países que tuvo Panamá Colombia Guyana Canadá y Estados Unidos Estados Unidos que ustedes saben lo que hay entonces no hubo más remedio que refrendar la posición de la República Americana y en este en ese caso los haitianos fueron por lana y quedaron trasquilados pero en fin cuando le digo que no hay una voluntad de una solución real al problema de Haití tiene que ver con lo que mencionábamos de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití para estos casos lo ideal sería una fuerza de paz una fuerza de mantenimiento de la paz porque esta fuerza tiene un mandato del consejo de seguridad tiene un presupuesto y además hay responsabilidades esta fuerza multinacional de apoyo a la seguridad no cuenta con todo eso no tiene ni siquiera un fondo es opcionar el que quiera colaborar y fíjate que se aprueba una fuerza de dos mil y tantos efectivos inicialmente Kenia iba a desplegar mil efectivos y solamente Kenia ha desplegado 382 efectivos los otros que completan los 420 y tanto han sido completados por Jamaica y otros países Belice Bahama pero eso no es suficiente porque ahora hace dos semanas en la visita que hizo el primer ministro de Haití a Kenia Gary Conner y se reunió con William Ruto pues Kenia declaró que el próximo mes de noviembre va a enviar 600 efectivos pero eso no es suficiente porque no hay el dinero para la paga de los efectivos pero tampoco está el equipamiento lo que deja ver claro que no hay una voluntad manifiesta y a un año de haber sido aprobada ahora fue refrendada por un año más pero China y Rusia se oponen al establecimiento de una fuerza de paz que es el mantenimiento de la paz que es lo que quería Estados Unidos y todo esto nos muestra que no hay una voluntad real para resolver ese problema y si se quiere que República Dominicana actúe como Estado tapón ahora cobra el manifiesto se pone el manifiesto y cobra vigencia en la 79ª cumbre Asamblea General de Naciones Unidas el presidente Luis Abinader lo dijo claro si no aparece el dinero para el equipamiento y la financiación pues República Dominicana va a hacer lo que tenga que hacer para sobreguardar su seguridad nacional y producto de ello es las deportaciones pero hay una situación todas las fuerzas vivas de la nación deberían unirse al impuesto del gobierno porque estas deportaciones si no son refrendadas con un marco jurídico que la institucionalice de aquí en adelante en cualquier momento esto puede colapsar ¿por qué? eso tiene un costo además la situación que se genera con las situaciones que se dan cómo está nuestra imagen a nivel internacional y la presión que recibe precisamente el gobierno dominicano por parte de como decía Rocky la comunidad internacional yo le agrego dos actores más Rocky para el caso de Haití y República Dominicana la comunidad internacional además del Consejo Social de Naciones Unidas y la Unión Europea tiene a a Canadá y a Venezuela y a Cuba que aunque tú lo ves y cualquiera lo pondría en un tejano tercer lugar no están ahí y tienen influencia y siempre del lado de Haití nunca del lado de República Dominicana bueno bueno Alfredo en los últimos dos minutos ya para cerrar vámonos con Rocky ya que escuchó tu exposición y tu reacción Rocky y seguimos en otro capítulo con este tema adelante Rocky si mira yo creo que lo que señala Alfredo respecto a la postura que han tenido China y Rusia a su negativa de crear allí una misión estrictamente para la paz una misión militar es muy importante todo lo que él comentó lo que él señaló tiene peso pero yo resaltaría eso porque porque hay que tener en cuenta que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que es el principal organismo en materia del orden público internacional y es por lo tanto el que legitima cualquier intervención militar por parte de la comunidad internacional ante otros territorios que amenace la paz global está integrado ese Consejo de Seguridad por 15 miembros 10 miembros rotatorios y 5 países que fueron los 5 ganadores de la segunda guerra mundial Estados Unidos Rusia Francia China y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ¿qué ocurre? en el caso chino esos 5 miembros todos tienen poder de veto pero en el caso chino ¿por qué China ahora mismo beta la posibilidad de que la misión que está desplegada de Naciones Unidas en Haití pase a ser una misión militar de paz con un mayor número de contingentes? bueno por una sencilla razón Haití es de los pocos países en el mundo y en América Latina que sigue reconociendo a Taiwán como el régimen legítimo de la República China sabemos que nosotros lo hacíamos pero en el año 2018 pasamos a reconocer a la China popular a la China continental y la tendencia histórica de la China comunista ha sido que cualquier país que mantenga relaciones con Taiwán China se encarga de bloquear en el Consejo de Seguridad cualquier medida tendente a favorecer ese país que mantiene relaciones con Taipei con Taiwán por ejemplo nosotros en un momento en el año 2007 2008 intentamos ser miembros del Consejo de Seguridad miembros rotativos pero siempre perdíamos porque éramos vetados o bloqueados por China pero lo logramos luego en el año 2019 2018 cuando restablecimos podríamos decir que es el término correcto relaciones formales con la China continental yo quiero también puntualizar algo mira el tema de las deportaciones históricamente cuando uno a veces lee la prensa internacional o interactúa con extranjeros fundamentalmente con europeos personas que provienen de estados de derechos hay una distorsión sobre como bien señalaba Alfredo sobre la problemática dominico haitiana y se señala bueno que las deportaciones acá se hacen por razones raciales y yo siempre yo siempre respondo esos cuestionamientos con lo siguiente ninguna norma del derecho internacional público ningún tratado internacional de los cuales república dominicana es signatario pero cualquier otro también del cual no lo sea obliga a un estado a cargar con parte o con la totalidad de una población de otro estado vecino por razones de la pobreza en la que se encuentra aquí el estado pero voy más lejos históricamente con el tema haitiano se ha querido desnaturalizar la figura del refugiado tratando de aplicárselo a los ciudadanos de Haití república dominicana es verdad que es signatario de la convención del estatuto de refugiados de 1951 sin embargo esa convención de 1951 los supuestos que establece para darle la categoría de refugiados a una población de un determinado país o a una región de un determinado país son muy específicos sin embargo reitero se ha pretendido encajar es decir analógicamente a los haitianos en la categoría de refugiados cuando en Haití no se están dando ninguno de los supuestos específicos que establece la convención de estatuto de refugiados para que los ciudadanos de un territorio sean considerados como tal y eso no es nuevo en el año 1994 muchas personas recuerdan tras la intervención militar que hizo Estados Unidos en Haití para restablecer a Aristí y por lo tanto derrocar el gobierno militar de Raúl Cedras el entonces embajador estadounidense acá en República Dominicana Robert Pastorino bueno de manera pública planteó que en República Dominicana en la línea fronteriza y en las provincias que están próximo a Haití se instalaran campos de refugiados y sabemos cuál fue la postura del presidente Balaguer de manera pública rechazó esa esa tesis pero voy y reitero las actuales deportaciones de República Dominicana como de haitianos y de extranjeros en sentido general porque ahora mismo en República Dominicana podríamos llamar que es una roca de estabilidad política y económica en la región del Caribe por lo tanto si bien el mayor número de inmigrantes que tenemos en situación irregular son haitianos pero sabemos que nuestro entorno geográfico está pasando por situaciones complejas Venezuela sabemos lo que atraviesa y en el caso de Cuba recordemos que uno de los puntos que dieron lugar al restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba fue la derogación de la famosa ley de ajuste cubano por lo tanto ya no tienen esa exclusividad migratoria y por lo tanto República Dominicana podría convertirse también en un foco de migración cubana Alfredo y Roelty Lorenzo voy a cerrar con un simple comentario que curiosidad que irónico no sé que paradójico que en el año 1951 en plena dictadura de Trujillo el dictador optara por circunscribir República Dominicana a ese acuerdo internacional de refugiados de la ONU que curioso es curioso pero recuerda que Trujillo en 1939 perdón en los 40 en la conferencia de Bián que se celebró en Francia acordó dar refugio y acogida a una importante cantidad de judíos y eso es lo que da origen a la comunidad de Sosua pero además hay que tener en cuenta paradójicamente muchas de las instituciones democráticas que hoy soportan nuestro estado constitucional datan de la época de Trujillo por ejemplo nuestra constitución establece el derecho al voto eso está ahí desde 1942 una reforma de Trujillo nuestro sistema monetario y financiero en 1947 es decir hay un principio de continuidad del estado hay elementos que son institucionalistas que se heredan muchas veces de las dictaduras pero el estado los necesita y por lo tanto no podemos renunciar a ellos Alfredo de hecho de hecho Rorqui la construcción del estado dominicano moderno es una hechura de Trujillo quiero amigo y por favor antes de cerrar quiero hacer una pequeña precisión no fue Dol fue el asesor del Parlamento de Estado de Estados Unidos Michael Scott que visitó a Balaguer cuando le propuso instaurar los campamentos de la frontera y ahí es que Balaguer le dice cuando él se para para irse me has lanzado el dardo de los partos porque sería un despropósito y un contrasentido histórico si yo permito eso en la República Dominicana en la prensa cuando se hablaba de los partos aquí pensaban que era el parto de las mujeres pero es una técnica de guerra que usaba una de las de las enias que habitaban en Persia eran los partos ellos cuando estaban batallando hacían como que se rendían a los oponentes y cuando ellos le tomaban le caían detrás ellos giraban el caballo y paraban el arco envenenado con fecha envenenada y acababan a los oponentes y esa es la técnica del dardo de los partos y por eso Balaguer le dijo a Michael Scott que le había lanzado el dardo de los partos bueno gracias Alfredo de la Cruz y a Rolki Lorenzo esta exposición sobre el tema fronterizo el drama con los haitianos colindando con otras cosas no en el juego de poder de nuestro país ustedes gracias por llegar hasta la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado lo que se ocurrido es